Se siente, se siente, San Simón está presente Se goza y se goza, San Simón es mucha cosa Se siente, se siente, San Simón está presente Se goza y se goza, San Simón es mucha cosa ¡SAN SIMÓN! ¡Esa San Simón! ¡Ey, ey, ey! ¡Lo mejor del mundo! ¡SAN SIMÓN! Dicen que somos de otro planeta, que somos de otro nivel Dicen que somos de otro planeta, que somos de otro nivel Que los Simones somos muy buenos, mucha cosa pa' bailar Que los Simones somos muy buenos, mucha cosa pa' bailar Y a los Simones vienen llegando por la plaza principal Y a los Simones vienen llegando por la plaza principal Sacando chispas vienen bailando los Simones caporal Sacando chispas vienen bailando los Simones caporal Se siente, se siente, San Simón está presente, se goza y se goza, San Simón es mucha cosa.